Las notarías del país volverán a prestar el servicio en las clínicas, hospitales y en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así lo determinó la Superintendencia de Notariado y Registro. De esta forma, la entidad adopta medidas con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas con especial protección constitucional o en situaciones de vulnerabilidad que requieran prestación del servicio notarial a domicilio en estos lugares. Para su ejecución, se deben adelantar acciones conjuntas con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con el propósito de identificar de forma clara y precisa a quienes requieran la asistencia. Adicionalmente, para clínicas y hospitales es necesario que los usuarios realicen la solicitud al despacho notarial indicando de forma clara y precisa los datos de identificación y ubicación de la persona que requiera el servicio a domicilio y los motivos de solicitud de la misma. Para estas funciones es de obligatorio cumplimiento el protocolo de bioseguridad. Gracias por ver el video.